En el primer lugar Vale, ok La cámara te digo enserio Super frustrante No, no, escucha que se rompen fácil las cámaras Si, además la principal tal vez A ver, podría haber salido a por él Pero es que en la siguiente Estaré atento, sabes, al principio Porque es que no me fijo Por el pasillo, por ahí Que se vienen partidas muy chulas Partidas Está encima, la zona superior Vale ¿Sabes? No Han destruido cámara Siguiente fase Vale, pues Cuidado Tengo uno a mi derecha, tío Pero ¿Y eso? ¿Así de gratis? Ha sido mi compañero Deberían, deberían Sí, no, no, es muy típico De hecho, un... Bueno, 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 bueno Perfecto Y perfectísimo Vale, me han destruido escáner Escucho la musiquilla, tío Es súper alta, de verdad No estoy acostumbrado a jugar Pidarse, macho Para de... Puesto Ostras Nada, Fuce A los viejos tiempos El Fuce nos ha ido bien Te está viendo con la cámara Ahí Estáis colocando por aquí Aquí la verdad Que también hay que decir Que el equipo Es para que te hagas presente Sí, sí El objetivo es Ponerse la bandeja En bandeja, vaya Consola hace tiempo Pero juego, tío Se me va el mando a veces Eso lo quedas tú Estratus Del pasillo Vale, tengo uno aquí En puente de mando Habitación de atrás Del punto La que hemos roto Antes la pared Mira, mira Te la han marcado ¿Lo ves? Sí Vale, llénale de pin... Voy a poner un cepito Igual lo voy a poner En objetivo Porque es que aquí En verdad Sí, bueno Es extracto Que no, que no Mi nariz Es un poquito más ¡Fua! Vale 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 Chicos Vale, aguanta la ventana Esa de ahí Por ahí no te asumo Es que está Vale Positiva en esta Comprovenida Me la... Ah, vale Tío, una cosa Rob, tú eres el de los pinchitos ¿No? Sí Si tiras el dron Te lo miro Por lo menos Eh, otra vez No, está... Me cago en su vida A ver Pinchito Mira ¡Ela! 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 Y lo seguiremos trayendo al canal Dicho esto Toso Venga Tiene tiempo limitado Vale Estratos han destruido aquí abajo una tabla ¿Sabes? La que estaba destruida antes De hecho, mira Vente conmigo Vale Va a ver Va a ver De hecho Te di... ¡Ey! Muy buenas a todos Guapísimos Quintigetas Es un normalito el pobre No, no, totalmente 777 No, no, escucha La mirilla es clavada en el sitio Clavada, clavada ¿Pero qué haces? ¡Ah! Voy a romper la pared No, es que son dos del mismo team Tío ¡Uff! ¿Ha matado uno? ¿Puede que lo haya matado? No A ver si a alguien le interesa Sí, tengo el dron Tío, es en la parte superior Porque hay tres ventanas Más una Es que Sí, 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 sí Lo mataba Lo mataba Ese tío ha flipado Cuando he salido por ahí Ha dicho ¿Cómo? ¿Cómo ha hecho ese hueco? Sí, sí A ver si te siguen No hago Tengo uno arriba, ¿eh? Sí, sí, intento llegar No tengo mala puntería Yo lo único bueno Es que puedo abrir Las trampillas Con Ivana No merece la pena ¿Sabes? No, no Del típico tontito Esto es lo malo Lo que está ¿Te acuerdas? Sí Por ahí es muy probable Que vengan, ¿eh? Ahí hay un Eh, está en el piso superior Porque abajo no lo haré Esto aquí Aquí falta uno Ahora ha sido sin darse cuenta, tío Igual puede ser, ¿eh? Que se le haya Que sois tres Claro, claro Es que ¡Chaval! He pasado por delante De los disparos Uno aquí Muerto uno ¡Oh! Me ha matado El pasillo Venga Tomar por eso Destruida Ahí Cuidado porque por tu espalda Te pueden cazar Ahí Le veo los pies, ¿eh? Por ladronera Hoy se huele victoria Te lo digo, ¿eh? Aunque ya sabes Que estoy un pedo He perdido la pinza Chaval, pues yo he visto la cámara Y ha sido como lo más Cuidado Ahí te han abierto, ¿eh? Cuidado Bueno, bueno, bueno Escuchad Menos mal que soy bueno Matando gente Que si no Stratus Se nos liga Ahí Estará ahí detrás del colchón, ¿eh? Sí Vale Te he marcado Vale Se asoma Está viniendo Está viniendo hacia la puerta Está a mitad de pasillo La cámara Lo acaba de romper ahora mismo Aquí arriba en esta ventana Porque siempre van a entrar por aquí No tienes paredes, ¿no? No Pero no te preocupes Vente Puedo destrozar Hay uno abajo La Valkiria está abajo Sí, lo he visto, lo he visto Cuidado Voy a escoger a Eh, eh A un pollo esta Todavía no es lo Pero, pero me cabrea De hecho voy a colocar aquí también una de estas Y listo Uy, si me lo cargo y tal Yo creo Vale Pues venga Lo principal Vale Podríamos decir que Vegetta is back También tenéis El starter Edición Edición este La edición start Aquí ¿Sabes? Vale Y lo voy a poner así Como aleatoriamente En la descripción Tenéis Fin de semana Y desde ya mismo Vale Pues Cuidado con Olaf Doe Este tío Ah Dos, eh Sí, sí Vale, ahora queda uno Arriba Te cuido que hay Capkan, eh Ahora, ahora que lo pienso, eh Volveo Eh, en cocina he visto Cocina, sí En donde estamos nosotros Sí, sí Ya está, te cuenta como Que le has dado, ¿sabes? La gente no los mate Y ese tipo de gente En plan, los baneos estos de días Nos toca atacar Aquí un fuce En PC Como en Play 4 Pero, pero Me cabrea ¿Qué le pasa a esa cámara, tronco? ¿Lo has visto, no? Victoria A ver, yo la primera sinceramente La considero victoria, eh Adentro, eh Mismo sitio Uy, pues es un sitio Super malo Para, para fuce No, no, no Tengo muy claro Donde ponerlo Ya Pero técnicamente Sí ¿Tienes un dron? No Vale Vamos, vamos a jugar La última Muere Ahora la pongo Si quieres Sí, sí, sí La pongo Vale Eh, no te diré Que tú eres fantástico Título ahí Tiene Gente, eh Porque no sobra uno Aquí sería muy útil No me ha sobrado Pues sí Ya tengo título Stratus Muerto Eh, si no les toca abajo Puede ser interesante Otra victoria No, en plan Vale Me quedo en escaleras, eh Eh, miro, miro cámaras Otra cosa no Que no, que no Vamos Off the street In the middle of the wall Muerta Que buena ¿Tienes otra ahí? Lo sé, lo sé, lo sé Queda, queda ese Donde está el smoke Uhhh La partida Stratus Creo que son vuestros pasos Profundo cargador ¿Así de más? Pues sí Sí Por el techo Justo en el techo Justo en el techo Ah, el techo Venga Está bien Eh, 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 eh Para finalizar Igual escojo Al muy top Porque he sido mi compañero Sí, 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 sí Totalmente Pero es que Pero es La Claymore Pues lo mataba, eh Lo mataba Subir Sí, directamente Y Confesiones No es churros No se lo es que está Pero es como si fuese Vale Hay dos Al menos hay dos Abajo Stratus Vale Solo, eh Contra dos Lo sé Uno creo que lo tengo A la izquierda Sí Perfecto Mira, mira como Me iba siguiendo, eh Sí, sí, sí Ni lo habíamos escuchado Y parece que le hubieran Cerrado una puerta En la cara Sois Uy Tengo aquí dormidita Bueno, pues Stratus Vale Pues a ver Estoy sacando, eh No, no, no Como dices tú La estás poniendo con la me De hecho Os vamos a dejar Con dos partidas Que hemos jugado hoy Sencillamente espectaculares Por supuesto Puente de mando Stratus Creo que tengo uno Ah, tío Vale, eh Por las ventanas En ocasión veremos Si nuestros compañeros No intentan acabar Con nuestra vida ¿Preparado, Stratus? Es tontería, ¿sabes? Es decir, cuando hay Que asegura Vegetta is back Uf Qué título más bueno Maldado, eh Ah Ya está roto Ya está Faltaba el otro Vale Si, yo creo que lo más inteligente Va a ser Stratus 2 aquí Stratus, vale Por si alguien lo quiere descargar Tanto en PC Play 4 Xbox Etc Vale Ahí tienes cámara, eh Si Me fío Vale, uno fuera Uno fuera Stratus Me ha matado Me ha matado, tío Ahí ya está Si cubres Perfecto Ahí 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 ¿Me han detectado? Te lo digo ahora mismo Vale, están las escaleras Que suben de principal Pero es que ¿Por qué te hay parado? Pero es tonto, eh Es decir Vale Vale, yo voy por otro lado Vale, yo Vale, el suelo Prometido Mira, a ti es la cámara ahí arriba, eh Por si acaso Sí Vale Oh, dejo Queda uno Vale Aquí tenemos a otro O se mantiene el toquecillo de Crack El toque ahí de la casa, eh Siento Objetivo, sí Suelo muerto Buena Destruido Vale Me mata, tío ¿Quién me ha matado? El pulse ¿Dónde está? Voy a ver dónde está Venga, venga, venga Vamos Cogiendo la dinámica A ver Cubre Si puedes Vale ¿Ves? Ya vienen por ahí Me voy a poner yo a este Oye, de verdad Me ha mosqueado, eh A ver si veo la cámara Yo veo la cámara, eh Tengo la cámara aquí ¡Uuuu! Estratus Que me lo quiero comprar Pues ahí lo tienes Así que bueno Aprovecho para Mira, te está pidiendo perdón Vale No, no, pero es que Muy mal sitio para el fuse Sí, eso sí Porque hasta que te cuelas Es buena Así está, lo remata Esta zona Colocar paredes no me llama Vale Lo que voy a hacer va a ser Colocar Eso se puede Vale, vale, vale Porque yo pensaba que solo estaba la puerta principal Yo creo que tampoco Total El que tiene que jugársela es él No tú Claro, claro La cabeza es que el tío ha cogido pistola Según me he puesto delante Ha chupado Entonces que Cubridme, recargo Eh, no sé quién me ha matado El... Hola Vale, pues es el único sitio que puedo meter En serio Que yo alguna vez lo he pensado ¿Sabes? Alguna vez he querido ser MVP Y había un tío que Última partida Última fase Vale Déjalo ahí y ya está A ver, lo miro Por 10 euros También os dejo un link Por si alguien Pues yo que sé Dice Vale Claro, por eso Por eso No lo he entendido No, yo creo que a lo mejor había como una Cuidado, granada Se ha cargado todos tus pinchos Con cascos Eh ¿Dónde? Me está Seguramente Seguramente sí Vale Sí, sí, GG Compañero Sí, sí, sí Esto es una partida normal Oye, me encanta la... Mismo Hasta este fin de semana Teneis gratuito el juego Rainbow Six Tanto... Eso que dentro de lo malo Tenemos la ventaja esa ¿Qué pasa, Kirilla? En partidas normales Te lo suelen hacer siempre, eh De hecho, están por ahí, eh Y también... Gracias Líndez, entrenado Tenemos a gente aquí en el segundo piso Vale, están en lo alto, eh Cuida Actualizado, pero Entrar, van a entrar Sí, seguro Abre alguno y... Tanto lo hacen competitivas No, lo estabas mirando Antes Vale, está en el pasillo Mira, te... O sea, le he visto ahora mismo Con el tron por ahí ... que lo hemos comentado Y es que por algún motivo Pues se te... Esperando, está arriba En el puente de mando Con tronco Vale O sea, que puedes estar pendiente De otro sitio Vale Pues este ha sido otro, eh Y este es... ¿Pero qué pasa, tronco? Me gusta y ya sabéis Que os dejo el link Tío Que sí, que sí Que sois iguales Que no, que no Que es la que te ha venido disparando Sí Por detrás Por detrás No te asumas por la... Actividad dos... Vamos a decir La edición normal Para empezar ¿Eh? Pues ahí, que falta ahí Vale, ok Vamos A la última fase La puerta De la izquierda Ahí Por ahí ven Tiene que me mate Está aquí Pero ya sabemos dónde está Además con el fuze Si me cuelo por ventanas Cuidado que... Vale Ten cuidado Porque por esa que tienes ahí enfrente A veces se asoman, eh Vale ¿Te he matado? No, tengo que bajar ¿Eh? Y otra Sencillamente Lo petamos A sitio donde puedo meter el fuze Es por ahí, eh, Stratus Bueno, pues ponlo si quieres Porque ya te digo Está ahí ¿Tal o qué? Tío, que no Que te juego lo que le estoy dando Stratus ¿Lo estás viendo, no? Si lo sé Si estoy viendo Tu mirada Un minuto La skin que tienes, eh ¡Uh! Muy bien Muy buena, eh Muy buena, Stratus Seguramente Pero al azar A ver si la veo O algo Os vamos a dejar Con dos partidas Que hemos jugado Hace nada Prácticamente Una de ellas Muerto Buena Que debe esto Que a veces Te toca uno de esos En la parte Voy a intentar Colarme por la Ventana principal Muerto Un cuartillo Así que Ah, tío Me lo cargaba seguro Macho Sí, sí, sí Qué poquí ¿La ha matado el compañero? Eh, no sé Cuidado 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 Si, más o menos Está cerca de la cámara Cuidado Me voy a poner al dock Por si te tiras O lo que sea Te revivo Vale Es que ha sido tirada Voy A ver, aquí Hay varias opciones Que se me ocurren He escuchado Cuidado, cuidado, cuidado No sé qué Este Sí, el que lleva el blitz Se te ha matado Pues Exacto Es que además Si tengo el dron Pero Vale Una cosa que Vale, voy a mirar cámara A ver si veo por Una ventana destruida No me gusta Madre mía Stratus Oye, que escucha Que después de tanto tiempo Me la... Estáis colocando paredes Yo es que Me han detectado Con un dron Si viene por el... Vale, quedas tú A la chiquilla esta Vale, la de los pi... Por apenas 10 euros Empecé Con el link Que os dejo abajo En la descripción Vale, por si alguien Te interesa He dicho esto Como en Xbox Os dejo un link En la descripción Por si alguno De vosotros Lo quiere descargar Vale, por abajo Se me hayan colado Igual viene otro No, no, en plan Me voy a poner Ay, que me lo olía Que iban a venir Por aquí arriba Preparado Por favor, chicos Somos fuera Ya Yo lo que voy a tener Que hacer es Si acaso De jugar unas partiditas La parecilla Que nosotros no veíamos Ahora No puedo Un momento Aquí otro A ver Vamos Se ha comido un Capkan Se ha comido un Capkan Uh Lo que pasa es que Estaba tirada en el suelo Cuando la he visto yo La disparos Bueno, está comprometido Está comprometido Están asegurando De nada, eh Es más bajas que yo Lo que sea Y digo Es el cabezón este Que está poniendo el micro, tío Sí, silencio Dale Y nos vamos Y en principal Pongo Que te voy a poner Que es lo del fin de semana Gratis, calla Bueno, fin de semana no Porque es de Joder, mira A ver Voy a ver el compañero La viuda negra La viuda negra Pues chicos Hasta aquí Por aquí avanzamos Vale Lo ha hecho muy bien, eh Chapo Por lo menos Ha sido un equipo León Vente, vente Pues hay que cubrir aquí, eh Sí, sí Dejamos los pinchos No te preocupes Mira, cuidado No, no Es que estaba la otra chica ¿Te acuerdas que empezaba? Sí, con esta chica Estaba Ela Por la noche Sabes Si te miren de una sombra O algo así Ah, o sea Que piensas en... No, no pienso por... Ya está Fuuuuh Chao Otro de estos Vale Yo lo haría así Es decir Por abajo Sí La rianojeta Sí Me llama el cantante Si yo hice una colaboración Pues pone otro pinchito Sí, sí Ahí voy Ahí voy Por un pinchito aquí en la puerta Ahí está puesto el status Ah, vale Stratus te va a matar Te va a matar Te va a matar Sí, porque es chica No Ahí se me mueve Se escapa Uuuuh Se ha comido la claim Venga, por principal Y por la... Y en el puntito Te va a decir uno de dejar aquí Sí, está muy chula, eh Roncabeira Sí El único es esquiciarse Gigi, Stratus Nueva partida que comenzamos Y en esto Tatatata I want to me Organizado uno Muy bien Me arrepinco la Él parece aplastada Ostras, pues yo Te mire de perfil Y parece como tú Oye, escuchá Esa cámara que es inmortal No sé si expulsarlo, eh Fuera de la zona de explosión Vale La canción que es muy guay, ¿no? Muy guay, muy guay Vale Vale Me voy arriba Porque seguramente vengan por arriba, eh Por tu derecha El toque in the house Voy a hacer una cosa Porque si no Bueno, al chico, perdón Es probable que quieran venir hasta por arriba Incluso Como queríamos, Stratos Si, si, me he dado cuenta Vale, si, me he matado al otro Ah, vale, vale Si, lo hemos hecho Estoy en escaleras Han reforzado la trampilla de cocina Pues esa zona Estamos como Vale, creo que están abajo Si, están en cocina Si, pues eso tiene que ser la cámara de Valkyria Porque yo estoy rompiendo todas Si, y hay uno de Tienes, es que no sé cuánto lleva Tres, tres Uy, estamos finos No, 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 no La visión de PC La ha sacado brillo Exacto Sobre la mesa Tienen cámara ahí Uh, que susto, leche Mira, casi mato ¿Estás disparando tú, Stratos? Si O entre la espada y la pared Si Voy a intentar bajar Stratos Me la juego Es muy mala No hay ventana de exterior, creo No Superior, está Cabeira Vale, está con Blitz Con nuestro Blitz El Capcan está Nos vamos a la siguiente partida Esto a veces pasa De verdad que Es para desquiciar No piensa en ti por la noche Uy Mira, va Venga, venga, venga Estamos hoy No miro cámara Porque solo queda una Y no va a estar ahí Seguro Sí Me ha quedado en escaleras Stratos Las de abajo, eh De todo ¿Quién es? ¿Fabio? Ah, pues lo ha matado a uno ¿Qué vas a ver? Técnicamente ya hemos comenzado Tenía más o menos Se ha ido la pinza de una forma ¿Sabes? Sin sentido alguno ¡Zasca! ¡Taca, taca, 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 taca! Digo, bueno Sí, sí, así ¿Dónde puede estar? Perfecto Yo he sido un objetivo ¿Puedo ir? No, o no No te gusta a ti demasiado Sí, 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 sí Es que este mapa No me lo ¿Has asustado agujero? Sí Oye Estaré desentrenado Pero Sí, 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 sí Aguanta, aguanta En caso de que consigamos victoria ¡Ibamos para allá! Sí, pero a cuento de nada, ¿sabes? Oye, Stratus El vigile ese Se parece un montón a ti de perfil Te queda el del pasillo Que vendrá por ahí Muy lento El único buen sitio Por la escala Sí, vienen por aquí de arriba ¡Está puesta! Justo A ver si suerte Y toca por ahí Y venga, Stratus Que la puntería ¡Muerto! Vale, buenísima Vale Increíble Venga, todo va por saco Ala, ya está Suicídate Ya Título Deja De ruleta Vale Aquí debajo Donde estoy yo La escalera esta Tengo algo Juego demasiado Me he quedado así Pulse Dale Vale, Stratus Dale, por aquí Por principal, principal Por objetivo ¿Dónde Stratus? Márcame Aquí Así yo te lo digo ¡Vamos! Por abajo A ver, a ver, a ver El compañero me la lía Estoy viendo Esas es en esquinazos Que no se lo esperan Yo lo haría así Si los conozco Han destruido Me ha cabreado, tío El tío este Voy a matar al último Bueno, voy a intentar matar uno Y él sigue Pero antes de comenzar este vídeo Aunque tengo relación con ella ¿Ah, sí? Sí Sí No tengo que decir Pero bueno Así que chicos Un buen me gusta Para más vídeos De este título Cabeza Es que le van a disparar Y me voy a llevar el tiro yo Cuidado Muerto Vale Buena, buena Me despiste Ya está ya Día de hoy Me encuentro aquí con Stratus ¿Qué tal compañero? Compañero A ver Dichos ahí todo el camino A muerte Me está apuntando Vale, vale, vale ¿No? Sí, encima había uno Que es el termite Solo está vivo Vale Vale Uno en medio Aquí Es como el sitio más canto De hecho Mira Ya está Vale Y luego estaba este Y siempre me confundo Vale, pero bueno Stratus Siguiente Vale Si no te lo rompen Está la de juego Está la ruleta Y todo eso Lo típico Lo típico de que se me van a colar Para que no lo alcanzase En puntos No, no, no Para que no Para que no Para que no Cuidado al comienzo de partida Vale Episodio de hoy De Rainbow Six Si queréis Más de ese Bueno, tío Será posible Listo y preparado Compañero Que bien Joder, si yo mal apuntería No tengo Porque me están viendo Constantemente Muerto uno Buena Termino de conocer Muy bien Las zonas Si les toca Donde estamos nosotros Estás aquí Bomboncito Bueno Me voy a coger A No les veo Imagino que Ostras Pero nada Me los cargo Y a tomar por saco Pero vamos Es decir Ivana está En la No Intenta pirar Pero hay que ser Subnormal Vale ¿Dónde llevas tú? No, no Buenísimo Flipa Buenísimo Sí señor Es que No me acordaba No me acordaba Que lo he hecho por eso Han partido por encima Sois vosotros Sí, sí Somos nosotros Es muy mal sitio Ya veréis como nuestros compañeros Nos traicionan Tío, me fastidia por la primera partida Pero la queremos dejar también Para que veáis un poquito Lo que nos pasa en muchas ocasiones Sí, seguro Pero que se ha dicho mucho Es que van a Aumentar en el juego Los castigos Para este Esto, Strato Ha estado muy bien esta Se ha encargado alguien Estoy en la zona esta Estratus ¿Qué dices? Sí Dos Probarlo Porque merece la pena Y a su vez también Si alguien está interesado Tenéis el starter Estratus GG Oye ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!